Música Me dan 60 segundos de estilo Por eso cada vez que rapeo parto el vinilo Escucha primo, esta es primera división Y resulta que están al filo del guión No sé si se enteran, no es arcano Pero han entrado en mi arca y les cortaré las manos Escucha como rapeo, yo no lo hago en vano Hago demagogia de mi rap y no es complicado Lo hago así, yo soy la inversión Del rap del futuro, loco No digáis que no, porque yo no sirvo a esto, loco Y no por correo, simplemente todos se corren Cuando es rapio me llevo el trofeo Trofeo que no vale para nada Yo estoy dentro de la lucha con todos mis camaradas Pero les pego una ducha Que los mando hacia otro portal Hacia una dimensión complicada De superar como el dinero Que nos lleva a todos por el mismo juego Por dentro del tablero, loco Yo ya ni me entero Yo levanto el puño, la pulsera Compañeros, para arriba Esto es la lucha por el rap Por el hip hop, por mi gente Por la cultura del hip hop Porque en realidad ahora mismo ya no son nadie Yo aviso, esto va por mis compadres Por mi gente ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ruido, Oroño, ruido! ¡Torno para Sara! ¡Rebobina! Se lo damos a tres ¡Tiempo! 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 Me hablan de consuelo No lo hallan cada vez que los dejo en el suelo ¡Ah! He matado a mis raberos Ya se sabe Dientes de sable Yo soy un carnicero ¡Cómo fama! Tremendo flow de la miseria No es misero No es infimo Esto es pura histeria Yo soy una bestia Lo saco para afuera Alicante está presente, aquí estamos la torrapera ¿Cómo vamos? Somos más fuertes No soy del mercado ni soy de mercaderes Voy a Mercadona pa' meterme en Metadona Y para hacerme viral como ahora en todas las redes Así es como vamos, esto no es de género Es lo que genero dentro de este plano Esto no es llano, esto es obsceno Es un ángulo obtuso en mi mundo que nos llano Así es como vamos, yo tengo defectos Pero suena perfecto cada vez que lo proclamo Me agacho porque me estoy cansando Yo no soy comercial, pero sí que le estoy comprando Regístralo, grábalo Quiero aparecer en la cámara Espérate porque yo soy para siempre San Mateo Yo lo creo, me voy como una ráfaga ¡Tiempo! Get ready San Mateo, get ready Round two Ladies and gentlemen, extreme mode Ya conocemos, palabra cada dos segundos Respira Socas, tu turno ¿Estás ready? O Z, claro aquí Vuelta a los inicios Se los damos en tres Yo raseo de esta forma tan extraña Clásica, no básica Soy de SEGA Espérate porque yo cierro la boca Sara Socas, es de mármol, no se rompe, ya es de piedra Soy de alto costo, soy Fernando Costa Yo soy visual y por mí siempre apuesta Soy de fresas, con nada También luctar ¿Qué es esa palabra? Tetris acaba de encajar Se desenfunda, no te confundas Yo no estoy solo, estoy con todas mis clicas Clita, porque me das la risa Te vas con prisa, te quedas pa' fuera prisa Eres muy tonto, eres muy cateto Streamo, pon el streaming ya completo Yo soy un mamut, porque tengo cuernos Pero en el Olimpo yo los mando a todos pa'l infierno Estoy en el polo y no siento miedo Yo me veo en vídeo, veo mi relleno Veo que es ficción, porque mi rap es pleno Me atareo y me meto en todos los jaleos De este rap, de este track Soy como un tractor, estoy en el trap Poco caja, flow Yo estoy en la losa y siempre me despiso Tú tira las tejas, que te tiro los ladrillos Yo tengo pulsera y no pierdo el pulso No soy maniquí, ahora dentro del free Porque todo el mundo sabe que hago aquí Soy el megalodón a la hora de hacer free ¡Tiempo! ¡Ruido, labrónio, ruido! ¡Torno para NAG! ¿Estás ready? ¡Suéltalo! ¡Ajá, la mano hacia arriba, loco! ¡Se lo damos en tres! ¡Uno, uno, uno, uno! Ya, empezamos aquí, lo hago como nunca Les clavo los chápeos en la nuca Porque yo soy como la bolsa Voy subiendo cuando quiero por las paredes Y luego llego al suelo Hijo de puta, para mí no me van a ganar Si lo saco en el cajón, en el copo y en el bajo Esta es mi vida, esta es mi trabajo Circundrayendo estructuras y edificios Cada sale con contrato Escucha, este es mi señal Yo vengo a diseñar la calle y mi ciudad Espera que no espera al final Pero resulta que yo tengo el audio perfecto Más crema, el instrumental Así que, no sé qué se esperan Me quito la gorra Estamos locos del coco No sé qué se esperan Pero yo tengo sobrepeso de rimas Y entro en la rueda Y no por la entrada Escucha, yo no soy tu tipo Pero tapo la puerta Y lo dejo al tope Escucha, yo subo a la nube Por el cielo, sobrevuelo Somos el de FMS No, pero casi Por eso pongo el tope y taparte Fijo que saco la hoja del árbol Y te saludo porque para mí no fue bueno Les pego un paño Tomate el rebaño en el pente Y se ha quedado un desuso No saben nada cómo viene el solo cap Pero en realidad les callo la boca Yo no estoy loca Yo hago free La nueva droga No es la coca ¡Riempo! ¡Cómo es ruido! Round 3 Temáticas Vais a tener tres patrones cada una En este caso va a empezar NG Tres patrones Os doy el cambio sin problema La temática va a salir en visuales Ok OZ, lo tienes ¿Estáis ready o no? Oye, dale calor hasta a todo Grande freestyle ¡Eso hombre! ¡Ruido! ¡Suéltalo! Yo, 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 yo Lo que se parte siempre sobre los ritmos, sonando distinto, aprendiendo a rafiar, a sacar todo mi instinto Y resulta que no pasa, sobrepasa cuando huela, porque en realidad estoy como en casa, si subo a la cena Resulta que esta es su última cena y no me da pena que en un futuro me invertí de la NASA Y me tiro tromas porque quiero, y porque puedo y porque me faltan, no, porque me sonan los huevos Escucha, yo no tengo pasta en un sobre, pero en el futuro, primo, sobrevuelo Dice sobrevuela, tienes razón a la hora de hablar de free Yo veo el futuro en la bola de cristal y esos raperos solo se mueven por bolas de hasis Yo no sé lo que hace el nene, está claro que aquí estamos dos, que somos referentes Vela suda, que enojo ponga, no que presente, porque está claro que el futuro en la casa está presente Yo lo siento, que nos discriminen, a mí me la suda lo que la gente opine A mí me la suda la gente que nos oprime, porque no hay pibas en el panorama que así rime Y lo siento, lo siento por decirlo, todas son invitadas para agarrar el micro Invitadas para matar al enemigo y demostrar que nosotras también podemos tener invictos Y hemos... Get ready, Logroño, get ready... Ruyo... Ronda 4... Ronda 4... Minuto libre... ゆ de vuelta... Partes tú... SoCas Dije, lo tienes... ¡Suéltalo! Esos manos arriba, arriba, arriba. Se los tomamos en tres, dos, uno, tres, dos. Espérate porque comienza mi carrera. Yo no lucho para ser la primera. Yo solo luché para ser la pionera y que pudieran aparecer en la escena más rapera. Eso es lo que hago, es a lo que me dedico. En cuanto haya mil, yo dejaré el micro. Entonces yo no me voy a matar la cabeza. Dentro del feminismo como en el freestyle es pieza. Un referente dentro de los jurados. Cumpliendo lo prometido, el cometido se ha marcado. Yo tengo claro por lo que rapeo, por lo que vivo, por lo que he vivido y lo que creo. Lo demás a mí me la suda. La gente espera una gran exhibición. Quieren ver la sangre cayendo del cielo. Lo siento y no es el día de mi crucifixia. Así que esto es lo que va a pasar. Con el rap algún día me voy a casar. Mientras tanto juego con los estilos. ¿Qué más das? Incluyo en todos los sonidos. No sé qué decir, no puedo tirar sangre. Mira qué mona es, mira qué elegante. Puede parecer que es pequeña, pero cuando da caña, la verdad en el escenario es la gigante. Esa es el ruido que tenéis para Sara Soka. No me lo creo. ¡Ruido! DJ Rebobina, turno para NG. ¡Tráelo aquí! Ya, ya, a... Ya, ya, ya. Arriba. Se lo damos en 3, 2, 1, y ya. Y si no veo, yo he aprendido a hacer freestyle. A saber rafiar, a fluir sobre la pista. Por eso sueno distinta, ni feminismo ni nada de eso, loco, me considero artista Y con eso a mí me sobra nada más, con aprender a rafiar, con saber soltar buen rap Nada de lo que está hoy en el panorama nacional, que solamente son cuatro gallos y yo estallo de más Porque para mí no vale para nada, yo soy como un rayo, yo reallo en las parrafadas Escucha, no me callo, simplemente encallo el barco en mitad del mar Para que os deis cuenta que las olas ya van pegadas a vosotros Escucha, déjame el rostro, no sé si van a saber algo de nosotros Yo solo sé que no sé nada en las parrafadas, por eso rapeo al momento Incluso porque nadie lo hace a día de hoy, está en desuso, no saben rapear, de verdad Simplemente se ponen a pensar y a pensar, a pensar para soltar un buen push al final Y es que me siento loco, y es normal que absorben, no voy a hablar de nadie ni de... Bueno, espero que no importe, yo hago tan sin corte ¡Bien! ¡Bien! DJ, cámbiame la base, segundo minuto Turno para Socas Turno para NG Bebe, bebe Oye, quiero un aplauso para las muchachas, hombre Están haciendo una labor importante Atravesando esas líneas conceptuales que tenemos De que aquí solo puede haber pre-stylers o hosts o lo que sea Con dos Ovarios Dale Ok, tu turno, NG, ¿estás ready ya? ¿Sí? DJ, traelo aquí Ya, es otro minuto de vuelta Yo le doy mis vueltas a los conceptos en mi cabeza Y lo hago con destreza Porque he aprendido a ser real sin pertenecer a la realeza Yo vengo desde lo más bajo Desde donde en el futuro sabes que te cuesta un buen trabajo Desde donde se sabe que si no sales en mi futuro nunca vas a tener un par de bajos Pero bueno, yo lo voy a conseguir por mi juego Porque sé y porque sé rapear en este juego Porque he aprendido que nada me va a parar Y que puedo controlar hasta las pistas del tablero Cuando quiero y cuando llego yo lo controlo Solamente esos mongolos y esos entran en mi juego Yo quiero rapear y poner peso Por eso sobrepaso y piso siempre soy contiso en los eventos Escucha como suelto el tipo más perfecto No se décheme hablar Espano, estate atento Porque si no, no vas a saber Cómo se rapea loco imponiendo el talento Solamente es talento para mí Pero cada vez que rapeo yo lo parto en free No sé qué me van a hablar No sé qué me van a decir Se hablan mucho de mí Pero al final no saben de free Get ready, motherfucker, ruido El turno para Sara, ¿estás ready? Sí Suéltalo, Zetac Vamos, vamos, como vamos Se nos damos en tres Ser real no es estar con los porretas No es hablar de porras y fumarse peta Ser real es ser tu misma parguela Que nadie confía en ti y sacarte dos carreras Me cago en la puta Me cago en la puta Ahora yo me desahogo en esta base Aquí te dice Mira qué graciosas son tantos frases Ahora bien que me pides fotos cuando voy a clase Si es que voy, si es que me paso Porque ahora me pagan por lo que hago Porque arraso Hijo de puta Te reías de mí Desde ahora vas a saber lo que significa el free ¡Dítelo! Me cago en la puta, parguela ¿Qué coño de la vieja escuela? Venga, sí, hermano Fúmate otro corro Tienes 40 años y sigues en los corros ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hablando de rap y los adores del verso cantando Pues mira cómo están cantando esos gallos Algunos de estar entre barrotes Ya tienen los callos Último Lírico Entiende mi lírica ¿Cómo? Que nunca ha sido sintética A diferencia de los rapeos que alardean Yo sí que soy fiel a mí misma Mi código y ética Y vamos Round five Final round Calma, hombre Ahora bien lo divertido Viene a la capela Aquí en la mente Ok Ok La siguiente ronda Es la maravillosa ronda deluxe La cual tendrán tres intervenciones cada uno a capela Y después 160 segundos después de los tres intervenciones a capela Como FMS Vamos Ronda deluxe Parte de estudio Siempre he querido hacer esto Oye, eso sí Quiero pedir un poco de silencio y de calma Todo el mundo va de batalleros, callejeros De que se matan en el asfalto De que se matan en el asfalto Como en Canarias dicen en el piche Que dicen que son todos los mejores Y que hacen que las batallas se compliquen Fíjate lo que yo hago No quiero ser centro de atención cuando golpeo como cricket Quiero ser el epicentro del seísmo Que haga que esta piba no se pueda medir con la escala de Richard Yo, yo no soy un terremoto Yo muevo tierras con mi moto Cada vez que rapeo a todos los raperos mato Escucha, para mí solo son una mota de polvo Mezclada entre el humo y todo el espacio Ah, ok ¿Ruido o qué? Ay, esa es la clave para rapear Tienes toda la razón Tú haces que se muevan las placas tectónicas A los rapeos les salen placas Y sus bocas se quedan afónicas Y menos mal Porque precisamente no son las sinfónicas Critican nuestras rimas Porque las tarimas les parecen platónicas Y es verdad Por eso traigo la rima eterna Parece platónica Pero no se dan cuenta Que nuestras rimas son ópticas Son óptimas Y ellos ni tan siquiera salen de la caverna Es verdad Son títeres Que ven reflejos Que ven espectros Que se ven a sí mismos Y a sus rostros horrorosos En un espejo Pero en ellos no pueden apreciar Todos sus complejos Ni lo complicado que es tratar de verte Con perspectiva desde lejos Yo no me miro desde lejos Yo me miro desde cerca Para darme cuenta De todos mis complejos De todos mis reflejos Que he visto en un espejo Y que a veces han criticado Por mirar top de lejos Tienen toda la razón En un espejo Ellos ven su ambición Ellos dicen Mira, tremendo pollón Lo siento tío Solo eres otro del montón Solo eres otro del montón Que yo dejo amontonado En otro lado del rincón Que no sabe nada De lo que es hip hop Yo sí que lo sé hermano Por eso pongo corazón Por eso pone corazón Ella pone el corazao Porque ha venido Y estás descorazonao Porque saben que en la vida Han razonao Nos tienen que dar la razón Lo dejamos todo quemao Lo dejamos todo quemao Y con razón Claro que sí, loco Yo me dejo el corazón Porque resulta Que en cada una de la oración Yo me parto la camisa Si pisa el escenario Aquí, camarón Camarón, camarón Pero estoy en mi cama Que me traigan la de ron Te lo digo Ese es solo un simplón Me follo la tarima Solito con patrón Yo no me follo una tarima Yo me follo una instrumental Contando mis rimas ¿Cómo eso? ¿Qué quieres que te diga? Porque nacido para esto Y para esto es mi vida Yo no follo ni con tío Ni con tía Yo follo con todas sus mentes vacías Me he follado a toda una dinastía A todo un país Y a toda su ideología A todas las ideologías Pa' que digan que la cara no es real Y que luego se rían Y he aprendido a llenar Esas conciencias vacías Más tan chalo De yonki y de drogata Hijo Es que voy a clase como puedo Si me acabo de despertar Pues bueno Me tomo el desayuno Digo Mama Hasta luego Claro que sí Yo les enseño Y ahora mismo Todo lo que tuve Es porque puedo creer en ello Y porque a mí de mis sueños No me desperta ni frugel No se despierta nadie No hay pesadilla En el mundo hay demasiadas pescadillas Que se muerden la cola Yo las hago una bola Y la coma o coja de una ensaladilla Se muerden la cola en la cala Pero no sé que se esperaban Cuando llegaba la niña Y te rapeaba Y te tiraba más rimas Que en las tarimas Ninguno de esos raperos se soltaban Sí No hablas de la cola Tú ponla Pon la cola a esas raperas Porque está claro Que ellos no están en la fila Viste en fila Pero niño Estás en lista de espera No te sigo Viste en fila Están en lista de espera Yo sé que a los jurados Se la pelan Y luego se la pela Que nadie le bote Pero como ellos loco Nadie se espera Mira Yo no cumplo expectativas Me sale como sale Así viene la rima Puede sonar como natos O hijos de la ruina O hijos de la lluvia El disturbio y sin paplina Última Yo lo transformé Al momento loco Yo ya puse el corte Yo no rapeo como natos Como wario He aprendido a rapear Complicado cual deformen YAMBO Yo no rapeo como natos 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 Yo no rapeo como natos